¡Suscríbete al canal! 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 foto, una firma y todo lo que necesites. ¿Tenéis ya la foto postureo? Venga, pues continuamos. Hemos encontrado aquí unos pedazos de salto. Mirad que diste más increíble. Tanto de aquí como de ahí allí. Pero están esas pedazos de ramas. Aparte no son ramas secas, son ramas vivas. Y el medio ambiente, chavales, hay que cuidarlos. Soy sincero, si fuesen matojos, una rama muerta... Se arranca por el salto. Pero árboles bien nunca, jamás. Ni plantas bien, ni nada bien. Por mucho que me duela, este salto no se va a hacer. Este árbol se va a cuidar. Y continuamos nuestro camino. En el cual Johnny, el tobillo está cada vez... Rifándose a la más. De verdad que no ve. No sé si esto es privado o no. Pido perdón por si acaso. Estamos llegando a... ¿A tú qué, eh? Agujero, agujero. Verás tus agujeros. Ay, ay, que tenemos pozos. ¿Hay pozos? Hostia, no me jodas. ¡Uah, chaval! ¡Uah! ¡Uff! ¿Pero cómo bajas por aquí? Yo que sé, hermano, es el fondo del egipcio. Habría que ir a por la cuerda y todo. ¿Y cómo enganchamos aquí la cuerda? Pero se ve el fondo, hermano. No se ve el fondo, eh. A lo mejor abajo y salida sería hacerlo desde abajo. Dios, hermano, eso es mucho más hondo, eh. La idea es tener una cuerda de seguridad e ir bajando poco a poco a lo egipcio. Y la idea de Johnny es atar la cuerda al limonero. O sea, nuestra vida va a depender de nuestra fuerza física y de un limonero. Le he preocupado a mi colega. Tú, experto en cuerdas y escalada. Da un veredicto. ¿Tú lo ves viable? Hay otro gesto, que en verdad es el de rappelar. Con la cuerda aquí, tiras para atrás y vas soltando cuerda. Tú eres el experto. Si lo ves viable, confiamos en ti. Yo sí. La pregunta es, ¿cómo queréis bajar? ¿Queréis que bajemos así, a pulso y ayudándonos haciendo ejercicio? ¿O vamos bajando y vamos soltando cuerda? No lo sé. Yo creo que tú vas mejor. Tú eres el que enciende más dedo. Si te paras a pensarlo, hermano, bajar a pulso vale. Pero luego hay que subir. Que subir a pulso también, pero... Imaginaos que no hay salida abajo, ¿vale? Que a lo mejor debería haberla porque si no, no tiene sentido. Pero si no hay salida, habría que tener en cuenta la subida. Independientemente de si bajamos a pulso o bajamos... Con la cuerda, va a haber que subir a Egipcio. La diferencia, que en verdad es notable, es el hecho de que cuando tú subas dos veces y yo tire de aquí con el ocho, tú te quedes pillado y no puedas caer para abajo. Te quedas colgado simplemente. Entonces puedes descansar y volver a subir. Vale, me cuadra. De otra manera, ¿no? Vale. Unos momentos después. Vale, chavales. Antes de bajar al pozo, diría a entrar un poquito en calor. Está Johnny. ¿Qué estás viendo? Ha vuelto mi mentalidad. Vamos, ¿podemos decir palabras no desmonetizables? Ha vuelto mi mentalidad. Me encantaría entender lo que quieres hacer. ¿Aquí te molesto? No sé si se puede porque eso me parece que es arel. Pero pie... Pie... Exacto. Eso está guapísimo. Sí, pero... ¿Hasta qué punto se puede? Yo sería probar eso primero, ¿no? Sería lo más razonable, la verdad. Como, como, aquí yo. Sería las cabras, tío. Las frecidas. Es alto el Johnny, en verdad. Me parece que no, pero... Mira, Frank, al lado. Yo estoy viendo saltos más normales. Por ejemplo, te puedes tirar ahí, ¿sabes? Ese trocito. Sí, ahí saltitos. Aquí abajo, tu subretour. No sé. ¿Yo, retour? En plan, como tirarte... No, de, no sé, tirarte como estás, con los pies junto a la pared, rebotar a brazos. Yo qué sé. ¿Y este? Pues si no te llevas la pared para abajo, que efectivamente te la llevas para abajo. Toma. A ver, ¿qué pretendes? Creo que se puede hacer pie, pie y aquí. Sí, vamos a hacer... Ya me ha ido a romper esto, eh. Primero abrazo, ¿no? La pared sorprendentemente no está mal, eh. Pero abrazo yo creo que es como poco. Abrazo es fácil. O sea, de hecho, mira, graba. Oh, oh, oh. Es que se puede hacer como de aquí a ahí y volver. Oh, sí. Dios. He parado de arriba. He hecho parado, sí. ¿Así? Así, presi, presi. Ahí está. Así, casi me pongo la cámara en la cabeza, tío. Espera, no hay parkour aquí, eh. O tú solo quieres de pozo en pozo. Yo quiero ir de pozo en pozo y tiro porque me sale de... Oh, yo he hecho, he hecho. ¿Ah, dale? Yo tengo un moco, pero me está haciendo confundir. Uno moco. Mira, se ha visto al frente escupiendo ahí la sombra. Toma. Parece que vas a mortal, tío. En plan, cuando te giras tanto. A ver, Fran, pruébalo. Esto no está fijo, ¿no? A ver, Fran, pruébelo usted. Tío, hay unas piernas desde aquí. Pues sí, dale. Estoy subiendo el nivel de a poquito. Madre mía, a mí esto se me da fatal, eh. A ver. Pracho, primero mi pie, ahora la piedra. ¿Qué más? Madre mía, Francisco. Está fuerte, ¿eh? ¿Cómo te has cogido? ¿Eh? Sí, 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 estoy... Madre mía, pero... ¿Está quedado en la cabeza? No, no. Vale. He caído en la rodilla tatuada. ¿Está quedado en la rodilla tatuada? Esto es lo típico, que te duele algo y todos los golpes van para ese lado. No sé si te voy a caer, hermano. Pero fijaros que... A ver, yo me he tirado como abrazo directo para evitar que se rompa. Johnny ha hecho lo mismo. Llega, Fran, se coge abrazo con toda su fuerza. Así es que... No veo a Johnny muy preocupado por la rotura de la pared. No, mi colega se da. ¡Eso está tremendo! Uy, el hierro, chaval. Uy, el hierro. No, al final hay buen parkour aquí, ¿eh? Vamos a montar aquí en la balsa. Vamos a quitar esto aquí. ¿La toma, Johnny? Aguero, mira. Tienes a pie cambiado también de aquí para allá. Uy, a esto, ¿no? Yo soy horrible para esto, ¿eh? ¿Tú has pisado aquí? No lo sé, ¿por qué he metido como el pie así hacia atrás? He hecho como así. Es que encima, mira si llegó a la pared lo que pasa. Es que... Mira, mira, se me da tanta ni cara. ¿Me tengo una rampa así? Tírame. Va a llegar arriba, yo creo. Es que me dan la pata más larga que yo, ¿eh? Me da miedo, es que me afalta la pared. Dale una que te vea, tío. Es que aquí no se puede hacer un freno, ¿eh? A ver dónde pisa. Yo es que hago así y meto el pie así. Ah, vale, que adelanta. Vale, vale, vale. Es que yo estaba pisando aquí y lo veía muy lejos. Vale, vale. Hostia, pero no tiene sentido pisar ahí. Ya. Estaba como muy adelantado. Así y así. Sí. ¿Qué dices, bro? No tiene sentido. Es que me da casi más confianza. Prezi, prezi. Me juro que... Pero, ¿verdad? Bueno, pues ahora quiere innovar. Quiere hacer prezi, prezi. Es que no me va a dar la dirección. Ya. La dirección te da hacia mí. Sí. Voy a caer encima tuya. ¿Qué mierda es esto? Siempre enojando. ¿Qué? Bueno, bueno. Voy. Dios. Eres destructor masivo, ¿eh? Bueno, como estamos en España, sería destructor masiva. Y con esto y un bizcocho, me cargo la pared. Bueno, bueno, bueno. ¿Está bien? El freno ha levantado el polvo. Bueno, se te ha quedado polvillo en la boca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué parkour es este? Por Dios. Parkour ruinoso. No, este parkour más costado. El R la ruina. Desde luego, ¿eh? Qué vergüenza, tío. Qué bien hecho. Yo como me he apretado el culo para no caerme. He tragado polvo, tío. Ya están maquinando. Es que no sé, no sé si se puede. Dios. Está lejos, ¿eh? Es raro, ¿eh? ¡A lo roto de Frank! Literalmente... Qué guapo. Oye, ¿la disten, bro? Es como Megadisten, ¿eh? Qué grandecilla, ¿eh? ¿Ago yo? ¿No? Para romperlo. ¿Se ve, no? Esto está suelto, ¿vale? Entonces... Uy, aquí es más grande. Es el novia. Esto se mueve también. ¡Joder, bro! Bueno, hay que hacerlo, ¿eh? No, dale más para allá. Desde el cemento. ¿Hay cemento ahí? Desde ahí. Ahora tengo cuidado que como te pase, hay pinchos allí, ¿eh? O sea, que o pincho o me pincho. Perfecto. Uy, me da cosa, ¿eh? ¡Ah, me pincho con la mano! ¡La mano, la mano! Está chulo. Esto pincha también, tío. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No, o sea, evidentemente, no es grave. O sea, de hecho, no he hecho ni sangre. Ha sido como agujas que han entrado y han salido. Pincha, pincha, pincha. Es una estructura rara, ¿eh? Está grande, tío. Está bien, está bien. Por favor. ¡Hostia! Acércalo, acércalo, acércalo. O sea, entiendo que el war room que ha hecho es por evitar esos pinchos. Sí, efectivamente. Y te has ido corriendo por la pared Ah, por los otros pinchos Hostia, chaval Te lo voy a quitar de aquí, tío Este entrenamiento está teniendo demasiadas consecuencias Porque, de hecho, Fran ha venido Se le ha caído una piedra encima de la pierna tatuada Se ha ido allí a pensar Al pozo de los pensamientos Voy a pinchar Vale, estaba diciendo que el parkour aquí solo son consecuencias Pero todo tuyo, pincha la voz No, es que la recepción es regulera, la verdad O sea, no la tuya, sino el sitio en sí Pues nada, quiero pinchar yo Ya está, venga, pues se pincha Es que igualmente está raro, tío La recepción Tío, vibra todo, eh A ver, ¿va? Sí Otra vez, eh Es que, tío, como salto Torció para acá Que te pincha, tío, te pincha La última va Salto de los rotos, bro, mucha movida No sé Tírale, en verdad no creo que se rompa mal, eh ¿Va? Tírale Tengo que pinchar en mi brazo, tío Tengo que pinchar en mi brazo, tío Tengo que pinchar en mi brazo, tío Bueno Es que igualmente Está de un lo más levantado que del otro Entonces es más complicado Había un poco de balanceo Pero que es que al final Que estamos haciendo entrenando aquí, tío Mira, vamos a hacer lo que me venía a hacer Vamos a coger y vamos a meter a Fran en el pozo Y ya está, te dejamos de tirar, tío Vamos a meter a Fran en el pozo Vale La hora de la verdad Fran lleva aquí un buen rato mirando el pozo Y quiero preguntarte, amigo mío ¿Qué tal lo ves? Yo no, yo no, yo no sé nada Yo... Vamos a hacer eso, vamos a hacerlo ya, macho Porque el tobillo no sé si se me está resintiendo Me he hecho otra vez daño cuando Cuando he ido para adelante en la presa ¿En el wall run ese? Sí Pero, a ver, ¿tienes bola? En plan... ¿Es 15 o qué? No, no creo Yo creo que hay resentimiento Porque me duele la recepción El que ha recepcionado así para afuera Es que esto pasa mucho Que estamos entrenando Y hay una torcedura O una muñeca abierta Cosas así Y están calientes y no pasa nada Y en el momento en el que te enfrías Que he hecho Yo ni se ha enfriado 5 minutos realmente Que ha sido el parón de entrenar Y valorar fuera de la cámara Que hacemos de pozo o no pozo Y ya tiene el tobillo hinchado ¿Está merecido la pena la megadiste de la roca? Sí Esos son los peores mentores Hermano, mira Fran Sabes que tu seguridad es ese limonero, ¿no? ¡Limonero, limonero! Espérate que está sonando la alarma de vídeo diario, chavales Alarma que tenéis que poner Recordad que tenemos una sanción en el canal Sanción por actos peligrosos Que en teoría Aquí veis Alarma de las 3 de la tarde Alarma que tenéis que poner también vosotros Para no perderos nada del contenido Porque ya sabéis que siempre se lía Ahora, yo ni los tobillos reventados Frankie bajar un pozo ¿Cuándo se subirá ese vídeo? Cuando dejes un me gustilla y te suscribas Y lo tienes mañana mismo Mañana a las 3 de la tarde Tienes un vídeo bajando por este pozo ¿Qué te parece la idea? Oye, no está más la idea, ¿no? Mañana a las 3 de la tarde ese pozo ¿Mañana a las 3 de la tarde? ¿Mañana? O sea, lo hacemos ahora Pero la gente lo ve mañana Ah, bueno, claro Tiene sentido Estupendo Eso sí Tiene que haber muchos me gustas Muchos comentarios Johnny, tengo que ir con los tobillos Fran, échale huevos Álex, cuida de esta gente Porque vaya, vaya equipo Si con línea recta La aventura siempre es perfecta Qué bonito me ha quedado, ¿eh? Y nada, chavales Pues un abrazo muy fuerte Y nos vemos mañana como cada día A las 3 de la tarde Siguiente vídeo Pozo Bajando por ahí ¿Cuánta altura hay? Espérate Para los que os quedan hasta el final del vídeo Vamos a hacer una cosa Vamos a enseñar el pozo La altura que hay Y un tráiler para dejaros con la miel en los labios Perdón si voy mirando la cámara, ¿vale? No me quiero matar Esta es la altura que hay Y hay que bajar por aquí, ¿vale? Eh, suscríbete ¿Cómo? ¿Me gustilla? Sí Eso es Un abrazo, chavales Y hasta mañana como cada día A las 3 de la tarde Chao, chao, chao Nos vemos en el pozo ¡Vamos, nos vemos en el pozo! ¡Vamos, nos vemos en el pozo! ¡Vamos, nos vemos en el pozo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Joder! Dios, es que no quiero mirar a buscar el hermano Hermano, vamos en el fondo, ¿vale? ¡Joder! ¡No, Dios! ¡Hay 27 arañas! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Lo que hay? Vale, una puta calavera de no se lo cae Es creo que una cap ¡Dios! ¡Mirmano! ¡Sube, sube, sube, sube!